Un tema, Pancho, que se tomó en la jornada de ayer. Exactamente. Un partido amistoso que de amistoso no tuvo nada. No tuvo nada, lamentablemente, por el comportamiento del público adentro del estadio, pero principalmente por lo que pasó afuera. Digamos, hay una persona fallecida, un hincha de Colo-Colo, que pasó por un lugar donde habitualmente... Entra la visita. Exactamente, los hinchas visitantes. Algo pasó ahí, Felipe, que falló, evidentemente, para que pasar a este hincha por un lugar donde no debía, se supone que hay resguardo policial, se supone que hay controles policiales para definir por dónde pueden o no pasar los hinchas. Antes de un partido, Felipe Espina nos acompaña para contarnos un poquito de lo que ocurrió anoche. ¿Cómo están? Ahora, hay que partir de la base que nadie debiese o debería morir por andar con una camiseta de un equipo contrario, digamos. Ese es el derri. Exactamente. El tema es que, teniendo en cuenta cómo está funcionando el tema de las barras en Chile, hay que extremar los cuidados. Sí, yo creo que esta cuestión va por dos caminos, ¿no? Lo de afuera, lo que ocurrió con el lamentable evento con el fallecimiento de este hincha, que muere apuñalado, ¿no? Golpeado por una horda de cerca de 20 hinchas aparentemente del equipo peruano, porque estaban con la camiseta, ¿no? Uno los puede individualizar por eso. Eso tiene que ver con carabineros. Ahí el club, creo yo, no tiene mucha responsabilidad en eso. Tiene que ver con carabineros y con la delegación presidencial, que es la que organiza este partido, digamos. Claro, que determina las medidas de seguridad para autorizar un partido de estas características. ¿Quién dice? A ver, es un partido amistoso. Tampoco es que va a llegar mucha gente. No sé si llegaron más de 10.000 personas ayer en el Monumental. Digamos, estuvimos viéndolas mientras se jugaba el partido. Yo creo que no había más de 10.000 personas. Colo Colo emite un comunicado hoy día asegurando que se cumplieron con todas... Bueno, siempre dicen lo mismo, ¿no? Es mentira eso, ¿no? Todos los clubes dicen lo mismo. Que se tomaron todas las medidas recomendadas o solicitadas por la autoridad para la autorización de este partido, que tiene que ver básicamente con la cantidad de guardias, etc. A mí me llama la atención, claro, lo que ocurre afuera tiene que ver exclusivamente con la cuestión de un asunto de seguridad pública. Ahí tiene que ver la delegación presidencial y carabinero. Cuando uno se busca o se mapea en el Estadio Monumental, casi siempre está el ingreso por Ezequiel Fernández, Maratón, Departamental. Y ahí en el reporteo me comentaron que entre Vicuña Maquena y Ezequiel Fernández, por Departamental, casi siempre está cerrado el perímetro con dos controles policiales para que por ese lugar ingrese la visita. Por eso aquí hay un auditorio que nos dice por qué dijeron que no había entrado o había entrado este hincha por donde no correspondía. Porque claramente por ahí se estipula el ingreso de la visita para separar a las dos hinchadas y por eso quizá era extraño que hubiese pasado este hincha que iba solo de Colo-Colo por Departamental para poder ingresar al estadio. Pero no hay que dejar de pensar que habían dos controles policiales. O sea, ayer no sé. ¿Algo ocurrió ahí? Ayer cuando habla Fiscalía en la noche habían estipulado de que habían controles en los puntos de acceso. Policial, seguridad municipal... Para que la gente entienda, la policía además puede estar solamente fuera del recinto. Fuera del estadio. Por lo tanto todo el perímetro debiera estar custodiado por la policía. Fuera del estadio, esto ocurre frente al mall, ¿no? Al Florida Center. Exactamente. Antes de cruzar Departamental, ¿no? Antes como de acceder a la calle donde está, digamos, el estadio monumental, que es donde, tal como decía la Majo, habitualmente se utiliza para el ingreso de las visitas. Digo, o sea, no lamentablemente, no debiese pasar, ¿no? No debiese existir, esto obviamente es una cuestión ideal, no debiese existir la separación de las hinchas. No, no, claro. Lamentablemente aquí pasa y ha venido pasando, no sé, hace 30 años que venimos escuchando desde el nacimiento de estas... Desde el año 89, bastante más. Desde el nacimiento de estos seres detestables que son los barrobladas. Sí. Porque son detestables. Digamos, no, no... Cuando ellos dicen somos el espectáculo... Mentira. Mentira. Si tienen que entender de una vez por todas que el espectáculo no está afuera, está adentro. Además, el problema se ha ido agudizando con la presencia del narcotráfico al interior de las barras y pasan cosas como las que vivimos ayer. Estábamos hablando de lo de afuera. Lo de adentro puede haber terminado en una tragedia. Puede haber sido mucho peor. En una tragedia porque hubo disparos de distintos tipos de artificios, digamos, desde la barra de Colo-Colo hacia la barra de Universitario. Cuestión que ya había ocurrido previamente en un clásico. Sí, y después hay hinchas que recorren todo el perímetro del estadio, desde el sector de Arica, que es donde se pone la garra blanca, hasta el otro sector que es Magallanes para tirar bombas de ruido donde estaba el hincha. Entonces, cuando Aníbal Mosa manda el comunicado que mandó hoy, ¿está mintiendo? Descaradamente mintiendo porque no se cumplió nada. Ellos dicen que tenían todas las medidas y que igual así fueron vulnerados. Siempre dicen lo mismo. Si uno toma un comunicado de hoy, por ejemplo, este comunicado de Colo-Colo, y lo revisa o lo compara con un comunicado de hace 20 años... Es lo mismo. Y te vienen diciendo lo mismo. Porque ayer había mucha gente que decía, pero ¿por qué Aníbal Mosa? ¿Por qué blanco y negro no va la cara? Pero si te van a decir, pude ocupar una cuña de hace 20 años y es exactamente la misma. El problema, a mi parecer, radica en que la seguridad por fuera corresponde a Carabineros. Por dentro la seguridad la tiene que garantizar el club organizador. Si me dicen que entraron bombas de ruido, fuegos artificiales, que se dispararon otro tipo de artificio, que habían personas que tenían cuchillo, porque hay que decirlo también, o sea, de todo, y el club no puede decir que solamente se vulneraron las medidas, porque quizás no existían esas medidas. Se hacen los controles de los detectores de metales como corresponde. No hay. ¿Cómo puede pasar tanta cantidad de puntos que son irregulares? O sea, cuando uno va al estadio a mí me han botado cepillos de dientes. Sí, claro. Me han botado mil cosas porque pueden ser eventuales proyectiles. Bueno, y pasan fuegos de artificio, bombas de ruido. Armas blancas. Armas blancas. O sea, ¿qué pasa? Yo siempre lo cuento, a mí me iban a botar un día, o me iban a quitar el micrófono en la radio, porque podía ser utilizado como elemento que yo lo podía tirar a la cancha. Sí, claro. Hasta termos me han quitado cuando nosotros vamos a una caseta, digamos. Ahora, y por eso era importante escuchar la voz de la delegación presidencial, porque si Colo Colo dice que se cumplieron todas las medidas, habría que saber cuáles medidas son nefastas. ¿O qué le pidieron? El tema es que la delegada presidencial, cuando hay problemas con el fútbol, habitualmente decide no hablar con nadie, no explican nada. Y ahí tenemos un problema. Porque si las medidas eran las adecuadas... Es que nunca son las adecuadas. Ahora, hay una cuestión, siempre se critica a Estadio Seguro. Y yo creo que esta administración, por llamarlo de alguna manera, de Estadio Seguro, que encabeza Pamela Venega, entiendo hasta ahora todavía por lo menos, es la primera, o ha tomado la primera medida en serio para terminar con esta cuestión. Que el control es el registro nacional de hincha. Y son los propios clubes los que han ido chuteando esta cuestión, que, acuérdate que escuchamos de una manera vergonzosa al expresidente Lanku y Negros, Alfredo Stowin, decir que no, no podemos establecer en tan poco tiempo, cuando se lo habían pedido hace dos semanas, para un partido en el Estadio Monumental. Los dirigentes del fútbol están confabulados para mentir. Todos, todos, digamos que hasta ahora entiendo que es un club que tiene el registro nacional de hincha, básicamente porque fue obligado antes de su primer partido en el Nacional, que es la U. La U. Pero el resto ha sido súper laxa en la medida. Exacto. Porque se supone que en 2025 va a ser obligatorio. No tengo la menor duda de que en 2025 van a decir, bueno, vamos acomodándonos, porque siempre se busca el acomodo. Ahora, decía la Majo, ¿por qué ingresan fuego artificial, armas blancas? Porque los controles donde entran estos tipos son personas que se van a ganar un pituto. No son guardias profesionales. No, sincerémoslo. Son tipos que... Y la mayoría... 25, 30 mil pesos. Sí, y la mayoría, gente de la tercera edad que se van a ganar unas lucas. No son... Y entonces, vienen... 15. Que venga uno. Sí. Que venga uno y que te diga, oye, si no me dejáis pasar, te voy a pegar y yo sé dónde ir. ¿Qué voy a hacer? ¿Vay a arriesgar a que te peguen por 25 lucas? Digamos que también hay mucho de confabulación de los dirigentes con la parra. O sea, sincerémoslo desde ya, porque cuando organizan estos banderazos, arengazos, el aso que le pongan, digamos, están permitiendo el ingreso de estos delincuentes a tu recinto con el permiso de la dirigencia, sabiendo que te van a plantar fuegos artificiales, drogas, cuchillos, en el mismo recinto donde el día siguiente se juega un partido. Es que yo creo que ahí, si la dirigen... Ha pasado siempre, sí. Hay que ser... Es que yo no sé, porque cuando los dirigentes te dicen, no, es que nosotros no sabíamos. No te imaginas que en el banderazo te van a... o en el arengazo, como se llame, da lo mismo. Van a dejar los fuegos artificiales ahí. Acuérdate, acuérdense hace poquito, había un container en el Estadio Monumental hasta hace... A ver, 10 años atrás, que fue, digamos, en algún momento fue... Yo hice un reportaje. Que era un container que era de la Garra Blanca. Sí, pues ahí traficaban entradas para los partidos. A mí me tocó hacer el reportaje, digamos. Yo creo que ahí, si la dirigencia no pone de su parte, es finalmente el Estado, la delegación presidencial, la que tiene que exigir mayores medidas de seguridad. Pero en el fútbol está ausente. Ese es el gran problema. La autoridad regional, en este caso, y nacional en general, está ausente del mundo del fútbol. Sí, porque acá yo creo que las sanciones son demasiado para los clubes, ¿no? Porque dicen, ah, si en total me van a reducir a foro. Mejor. Porque mientras menos gente tenga yo en el estadio, es, digamos, lo que piensan, creo yo, los dirigentes de la sociedad anónima. Mientras menos gente me dejen entrar al estadio, menos guardias, po. Menos gasto. La operativa de abrir un estadio para 10.000 personas es mucho más barata que la operativa de abrir un estadio para 45.000. Porque necesitáis menos guardias. Entonces, yo siento que para los clubes grandes, mientras más restricciones haya de público, para ellos es mejor. Porque es más barato abrir el estadio un día de partido. Digamos que el partido de ayer fue en la noche y colocó el próximo desafío que tiene es por Copa Libertadores partido nocturno también. Habrá que ver cómo reacciona la autoridad, si cambian las medidas, si es que hay algún tipo de sanción. Mientras no existan sanciones de verdad, esto va a seguir así. Registro biométrico. Ustedes que están en el mundo del fútbol, ¿lo ven posible dentro de los próximos meses, años? Es que se ha hecho. A mí me tocó ver en partidos de la U registro biométrico. El tema es que el único club que se lo pidieron absurdamente fue a la U. La Católica lo implementó el año pasado a modo de prueba en un partido. Santa Laura. Y funciona. Y funciona. Si lo que uno no se explica es que no se haga extensivo el resto de los clubes. Que no se estandarice. Que no sea obligatorio. Y el equipo, espérate, tiene que ser tan, digamos, la norma tan clara. A ver, blanco y negro, no tiene registro biométrico, no puede jugar su partido. Y listo. Y se acabó, porque si no, esta cuestión va a seguir. Y sería bueno que la delegación presidencial explicara también por qué hay autorización nocturna para algunos partidos sí y para otros partidos no. Habitualmente el beneficiado es el mismo club del cual sabemos quién es hincha, digamos. Sí, la delegada de hincha. Bueno, vamos a seguir ampliando el tema en unos minutos más en Radiograma. Te agradecemos, Felipe, por el espacio. Un abrazo. Que te mire. Igual. Igualmente, Felipe.